No vamos nosotros a dejar de tratar estos temas. Es el aeropuerto, pero ya ahora es el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya, 200 mil hectáreas de árboles. Y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas. Estamos sembrando 200 mil y se están creando en el sureste tres parques de 18 mil hectáreas, reservas naturales. Ahí en Tulum, un parque de más de mil hectáreas.